Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Zapata y el día de hoy continuamos hablando sobre modelaje de hombres. Ha sido un éxito total, entonces el día de hoy vamos a hablar de 5 errores que normalmente cometen los modelos al iniciar. Quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Bueno, y continuamos haciendo nuestros videos algo acá en la parte exterior del estudio. Sin embargo, les pido de nuevo disculpas por los sonidos externos que vamos a escuchar los carros, motos, vecinos, etc. Y segundo, quiero darles muchísimas gracias porque el video anterior de hombres ha gustado. Igual los primeros de hombres han sido los temas que yo creo que más han gustado dentro del canal. Ya que veo que falta mucha información de este tema sobre modelaje de hombres en YouTube. Entonces, les agradezco mucho por los comentarios. Algo que me decía un amigo, oye, recuerda pedir que te sigan. Y yo decía, sí, siempre empiezo a hablar, empiezo a tocar los temas y se me olvida esa parte que es tan importante. Vuelvo al tema de que no es que estemos con el objetivo de monetizar, pero si compartimos, si digamos, compartimos esta información, si seguimos el canal, tenemos más probabilidades de llegarle a más personas que YouTube y las redes sociales nos expongan más. Y de esta forma poder generar más valor a la industria, que es lo que de alguna u otra forma deseamos hacer a través del canal. Entonces, muchísimas gracias por dar like, suscribirte, activar la campanita para que puedas recibir constantemente la información. Que cada vez voy a estar más comprometido en sacar mucha más y más de valor. Porque de alguna u otra forma la idea no es que estés repitiendo la misma información. Pero si hay cosas como las de hoy que quizás vamos a repasar un poco, porque a través de las repeticiones que puedo obtener un buen aprendizaje. Recuerden que estos videos no se los van a quedar en la primera. Hay mucha información y yo que sé que hablo un poco rápido o muy rápido. A veces necesitas verlo una o dos veces para procesar mejor la información. Entonces te recomiendo repetir esta clase de información. Bueno, entonces iniciamos con los errores que normalmente cometen los modelos hombres al iniciar. Y al igual que cometen muchas personas, independientemente de ser hombre o mujer. Y fuera de eso, algo que hemos visto que de una u otra forma es el estigma que se tiene dentro del modelaje o desde afuera. Es pensar que esto es 100% sexual. Entonces creo que el primer error que cometemos muchas veces al iniciar y yo tocaba en el video anterior. Es el tema de creer que esto simplemente es entretenimiento sexual. Y les quiero recordar que esto es entretenimiento. Sí, redondea la parte de entretenimiento adulto. Pero que ya cada vez más se vuelve algo del común denominado, el común vivir de las personas. Y que no todas las personas están buscando todos los días esa parte sexual. Y que vemos que los buenos usuarios están buscando más allá. Es conocer esa personalidad. Es identificarte con ese modelo. Saber qué afinidad hay entre ese modelo y ese usuario. Entonces, una de las primeras cosas que vemos de desbloquear y quitar ese estigma. Es pensar que esto es 100% sexual. Porque llegamos, ahí es donde empezamos a cometer ese error de llegar a deslozarnos de entrada. A masturbarnos durante todo el rato. O pretender que el usuario está buscando esto. Y ahí es donde quizás nos quemamos. Y damos a veces esa mala... Creo yo que a veces ese mal inicio. Porque depende de cómo tú acredites desde un inicio. Cómo vendas tu imagen. Así mismo vas a tener esos resultados y te vas a reflejar. No quiere decir que después de aprender no puedas abrir una cuenta. Pero es muy importante si tienes estos tips. Y entras siendo un poco más pensante en cuanto a ese usuario. A las necesidades de ese usuario. Y empiezas a preguntar un poco más qué desea de ese usuario. Como lo nombraban en el video anterior. Para evitar cometer ese error de pensar que esto es 100% sexual. Y que cada usuario que llega está buscando solo esa parte. Y a veces ahí quemamos ese usuario. A veces damos y regalamos nuestro show. Y de alguna u otra forma esa es una de las problemáticas mayores que tenemos. Más que todo en Latinoamérica. En donde por regalar tantos shows a veces se pone más competitivo. Yo siempre he considerado que un buen modelo siempre va a destacar. Porque es muy difícil encontrar ese plus. Porque incluso en la vida cotidiana, en la vida normal. Es difícil encontrar esa persona plus. Digámoslo que sea con un muy buen físico. Y tenga muy buen intelecto, una muy buena charla. Pasa lo mismo tanto con mujeres, tanto hombres. Entonces cuando entiendo esa parte. Que esto es un complemento. Y que sí, obviamente todo entra por los ojos. Y si tienes una buena apariencia física. Y sabes modelar, te va a ir muy bien. Pero cuando entiendes la esencia del modelaje. Y de entender el entretenimiento que somos. Ahí podemos romper esa barrera. De solamente la parte visual. Y empezar a entrar un poco más a la parte emocional. De nuestros usuarios. Bueno, entonces. Primer error que cometemos. Es pensar que esto es 100% sexual. Bueno, y el segundo error que consiguero. Que también se comete. Es no tener una claridad. Desde el inicio. O antes de ser modelo. ¿Qué voy a vender? Porque vuelvo al tema de esta industria. Esta industria es para todo el mundo. Pero no todo el mundo encaja en ella. Entonces, sí puedo vender mi perfil. Quizás como hétero. Como gay. Como transformista. Como yo desee venderlo. Pero debo de tener esa claridad. Desde que inicio a ser modelo. Y saber. Desde un inicio. ¿Qué precios voy a cobrar por ello? ¿Cómo voy a hacer mis shows? Preparar mis shows. Porque si soy hétero. Pues obviamente tengo menos cosas que ofrecer. Pero al saberlas ofrecer. Y vender muy bien. Puedo generar muy buenos ingresos. A diferencia de personas que pueden estar ofreciendo. Más versatilidad quizás. Pero viceversa. Si yo también tengo muy buena versatilidad. Puedo generar mejores ingresos. Pero debo de saber venderlo. Debo de saber cómo hacer esos shows. Entonces. Primero debo de saber qué voy a vender. Tener esa claridad que voy a ofrecer. Y segundo. Ensayar. No entrar a improvisar. Si yo sé que voy a hacer. No sé. Un solo show de cum. ¿Cómo voy a hacer un show de cum? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Desde qué perspectiva se ve mejor? Y ensayar antes de entrar a improvisar. Porque si la primera imagen cuesta. O vale. Y a veces cometer tantos errores de inicio. Puede costarnos los mejores clientes. Que muchas veces entran con esa banderita de nuevo. Y debemos de aprovechar ese momento. Para dar la mejor impresión. Entonces. Si yo ya ensayé un poco. Si yo ya de alguna u otra forma. Sé qué voy a hacer. Cómo voy a hacer el show. Y tengo la claridad. Porque también lo hablaba en el video anterior. Al usuario no le gusta esa persona tampoco. Tan regalada. Quizás hay usuarios que simplemente buscan esa parte sexual. Y si quizás. Oye. Me te ofrezco tanto. Y si lo hagas todo. Sí. Pero ese cliente normalmente está una vez. Dos veces. Mientras haces lo que quieres. Y ya te conquistó. Se va a ir. Pero. El usuario. El buen usuario. Que en realidad está. Detrás de una personalidad. De ese que se hace un amigo. Que llega a hacerse. Digamos. Esa buena relación. A largo plazo. Que es lo que estamos buscando. Como en cualquier relación comercial. Pues ese usuario. Si de alguna u otra forma. Quiere saber. O tener una claridad. Que si haces. Y no lo haces. Y le gusta más. Esa persona que. Tiene la capacidad de decir. No. No hago esto. Pero tengo y puedo hacer esto. Y lo disfruto. Y ellos van a respetar eso. Porque he sido modelo. Y tengo mucha experiencia en esto. Digamos. Y la persona que. Si. Si es buen usuario. Lo va a respetar. Y lo va a disfrutar. Quizás va a seguir ahí. Por las ganas de conquistarte. En un momento determinado. No puedes contemplar. Y decir. Lo hago. No lo hago. Pero. Esa persona también. Ese buen usuario. No va a transgreder. Ni también. No va a depender. De esos usuarios. Entonces. Apréndelo a hacer. Apréndelo a ensayar. Muy bien. Y como lo decían. También en el primer tip. Pregunta muy bien. A esos usuarios. Que quieren. Que desean. Porque ahí va a ser. La calidad de clientes. Que tienes desde el inicio. Entonces. Esa personas que. Van a estar desde el inicio. Por esa claridad. Se van a quedar. Porque llegaron. Te dijeron. Haces esto. Dices sí. Dices no. Y se van a quedar. Y van a estar. Unos por conquistarte. Otros porque disfrutan el show. Pero esa claridad. Va a dar más resultados. Que decirle a todos. Sí. Sí. Entonces. Yo lo querido hacer plata. Y entonces. Sí. Si me dicen que haga esto. Yo lo hago. Y si hago lo otro. Y no estoy disfrutando el show. Se ve que solo lo está haciendo por dinero. Y eso se ve. Se. De alguna u otra forma. Se transmite. Y yo siempre digo. Debemos de transmitir. Es una buena atención. Un buen show. Algo que definitivamente. Como siempre pongo el ejemplo. Del artista de la esquina. Uno diga. Wow. Qué buen show. Se los merece. Y de alguna u otra forma. Paguen. Porque les nazca. Y les guste ese show. No porque de alguna u otra forma. Estés haciendo todo. Y estés transgrediendo. Y plus a eso. No lo estás disfrutando. Entonces. También piensa que eso es un negocio. Ojalá. Para largo plazo. Mediano a largo plazo. Donde vas a tener unos objetivos. Que vas a ir cumpliendo. Y si. Hay días que. Estás dispuesto a hacer todo. Pero no lo estás disfrutando. No vas a tener esa misma calidad. De vida. Porque también. Es un equilibrio. Digámoslo así. Yo hoy también. Con el tema de las mujeres. Entonces. Esto. Si tú lo disfrutas. Vas a generar más ingresos. Y vas a ser muy feliz. Vas a estar más tranquila. O más tranquilo. Que. De alguna u otra forma. Haciendo cosas que no deseas. O transgrediendo. Cosas que. Quizás. Pues. No las tenías pensadas. Y porque te ofrecieron mucho dinero. Lo vas a hacer. No lo disfrutaste. Quizás. El día de mañana. Pues. También hay un riesgo. En todo este tema. En internet. Entonces. Ahí te recomiendo muy bien. Te de esa claridad. De qué voy a vender. Y cómo lo voy a hacer. Desde un inicio. ¿Vale? Vamos con nuestro tercer error. Que normalmente cometen los hombres. Bueno. Y este error. Es en general. Se comete. Muy. Pues. Es como. Muy normal. Dentro de nuestra cultura. Más como colombianos. Cuando iniciamos. El modelaje webcam. Y para mí. Uno de esos errores. Es entrar rápidamente. En confianza. De ofrecido. Digámoslo. De alguna otra forma. O sea. A regalarse. O física. O verbalmente. ¿A qué me refiero a esto? Pasa mucho con las mujeres también. Que por nuestra forma cultural. De tratar a las personas. Normalmente somos. Yo soy uno de esos. De. Hola muñeca. Hola princesa. Y esto. Hace que. No sé. Cuando tengo una pareja. O quiero que una persona. Se sienta especial. Pues es más difícil. Porque normalmente me dice. Oye. Todas son princesas. Todas son muñecas. Entonces mi recomendación. Es no dentres. En la primer. En el primer contacto. Con ese buen usuario. Que sabes que quizás. Tenga dinero. Y entrar de una. Hola baby. Hola mi amor. Hola que quiero. O sea. Si de pronto que quieres. Pero no ese. Hola baby. Hola mi amor. O ya estoy muy caliente. Porque. Ey. Yo simplemente te estoy saludando. Quizás me llamo la tienda. Atención. No sé. Tu forma de vestir. Tu tono de voz. Quizás. Quiero. No sé. Como usuario. Quiero ver los pies. Otra cosa. Y tú llegas de un pobrecido. O a mostrarme. O desesperadamente. A tratarme con unas confianzas. Yo siempre. Como le digo a las modelos. Femeninas. Les digo. Creas en Shakira. Ustedes son Shakira. Y Shakira. Si ustedes no les saluda. A las redes sociales. Si acaso. Les llamará por el nombre. Entonces no es llegar. Porque ellos son sus fans. Ellos son sus. Ustedes son sus ídolos. Y no puede llegar de una. Imagínate Shakira. Llegar. Hola mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mi vida. ¿Qué más? No. Entonces por lado y lado siempre. Y ahora con el tema de los hombres. Pues mayor. Con mayor razón. Si estoy vendiendo como hétero. No puedo llegar de entrada. Hola mi amor. Hola baby. A otro hombre. Sin que esa persona haya hecho un mérito. Para esa conquista. Para entrar en esa confianza. Y que yo no conozca a esa persona. Porque quizás a muchas personas les agrade. A otras personas no les agrade. Esa intimidad tan rápida. Aunque yo no digo que no. Es manejar un equilibrio. Porque es una de las cosas que nos caracteriza. Como colombianos. Pero más que esa cariñosidad. Es la amabilidad. Es la actitud. Es igual tú decir. Hey hello. O decir. No sé. Hola. John. Hola Alex. ¿Cómo estás? A decir. Hola baby. ¿Cómo estás? O sea. Cambia de pronto el baby. Que da un poco más de familiaridad. Pero la actitud es lo que nos gusta. Como colombianos. O como latinoamericanos. Entonces. Tenemos que enfocarnos más en esa parte del nick. De sentir bien a esa persona en especial. A través del nombre. De una buena atención. Sin entrar tan rápidamente. En esa confianza. No digo que no. Quizás esa persona ha sido un usuario constante. Se lo gana. Al igual que cuantos hombres. Tantos mujeres. Quizás tengo un trato especial. Con el NPM. Sugerido. ¿Por qué? Porque también en público. La idea es que todo el mundo sienta ese nivel neutral. De trato. En donde compitan por ser los mejores. Pero si yo doy esas predilecciones a unos que a otros. Se va a notar la diferencia. Y los que no estoy dando predilecciones. Si dan dinero. Se van a sentir un poco rechazados. Entonces posiblemente. Si voy a dar ese buen trato. Mejor por PM. Y va a ser mucho mejor para ese usuario. Porque va a decir. Wow. A esa persona casi nadie le dice baby. O a nadie le dice. No sé mi amor. O no sé. Como quieras decirle. Y a mí me lo dijo. Entonces eso también va a ayudar. De alguna u otra forma. A que ese usuario se sienta más especial. Mejor atendido. Y que no. Transgredas tan rápido. Porque eso también puede espantar. Yo siempre digo que. Al hombre nos gusta un equilibrio. Normal. Es como un equilibrio entre. No la chica. La que. Uy papi. Sí que rico. Todos estos tuyos. Uno es como que. Uy auxilio mamá. Pero tampoco quiere uno la nena. De que. Ay no. Pues apague la luz. Por favor. No. Y es que hoy no quiero. Es que mira. Es que esto es que uno. No, no, no. Entonces. O no. No me mires. No. Tampoco no quiere ese extremo. Entonces lo mismo pasa. En la conquista de un hombre. Si tú vas de entrada. Hola mi amor. Sí que rico esto. Lo otro. Soy esto. Tengo todo esto para ti. El man como que. Uy que susto. Pero si tú detrás. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah. Empiezas. Y empiezas una relación. Hay más probabilidades. Que puedas tener esa buena relación. Vuelve a lo mismo. De largo plazo. Que es lo que estamos buscando. Vamos para nuestro cuarto error. Que cometemos. Muy importante. Y me parece a mí. Que ese cuarto error. Es. Pasa por lado y lado. Pero más en los hombres. Porque tenemos de pronto. Menos que ofrecer. Entonces ese cuarto error. Para mí. Es hacer lo mismo. Y hacerlo siempre. De la misma manera. Es lo mismo que en tu relación sexual. Hacerlo todos los días. De la misma manera. De la misma manera. Tarde que temprano. Puede que lo disfrutes. Pero no vas a sentir lo mismo. Entonces. Ahí es donde. Ellos pagan por una nueva experiencia. Y te invito. A no llegar a esa monotonía. De hacer lo mismo. O sea. Practica bailes. Hay muchísimas cosas. Que puedes hacer diferentes. Para poder innovar. Y darles algo. Digamos. Especial. Y más que todo. Cuando empiezas a romper ese hielo. Con los usuarios. Y a conocer esos gustos. Empieza a personalizar un poco. Esos gustos también. A preguntar. ¿Qué les gustaría? ¿Qué canción quiere que baile? ¿Qué fotografía? ¿Qué ropa? Etcétera. Para poder de alguna u otra forma. Generar algo diferente. Porque. Esto es. Y muy importante. Porque esto es como. Vuelvo al tema. Netflix adulto. Imagínate ver todos los días. El mismo capítulo. De la misma manera. Entonces también. Cuando vamos a hacer esos shows. Evitemos generarlos. De las mismas perspectivas. O de hacer la misma forma. Ser creativo en esa forma. Incluso de dar tus gracias. Incluso de saludar. Porque pasa. Y tanto también. Que con las mujeres. Es lo mismo. Si solo decimos hello. Nos la pasamos todos los ratos. Hello. No. Puedes decir. Hi. Welcome. How are you guys. O sea. Tenemos que. Tratar de dar algo diferente. Para que ellos no entren. A esa monotonía. Entonces. Cuarto error. No caigas. En hacer lo mismo. Acá. Si va mucho. El dicho. Que en la variedad. Está el placer. Bueno. Y nuestro último error. Que veo que cometemos mucho los hombres. Fuera de mucha falta de capacitación. Es nuestra falta de saber vendernos. Quizás una mujer por naturaleza. Sabe comunicar más. De por si una mujer habla en promedio de 32 mil palabras al día. Versus a un hombre. Bueno. Algunos. No todas las excepciones. Yo hablo muchísimo. Pero hay hombres que hablan el promedio. La media normal es entre 12 mil a 14 mil palabras al día. Entonces la mujer duplica esa comunicación. Digámoslo. La cantidad de palabras que tiene desde muy pequeñas. Han aprendido a desarrollar esa habilidad. Tanto verbal. Como no verbal. Porque a una mujer también es mucho más fácil venderse con su cuerpo. Con sus expresiones. A diferencia de nosotros los hombres. Que bueno. Que tenemos pocas palabras. Muchas veces no sabemos gesticular. O hablar con nuestras manos. Con nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde para mí algo fundamental. Como siempre lo he dicho. Es aprender a vender. Yo creo que esto es algo que a todo el mundo nos sirve. Desde cómo vender la idea cuando eres padre. De cómo vender, no sé, a tu jefe que vas a dar para un aumento de sueldo. Entonces siempre estás vendiendo una idea. Entonces acá es muy importante. Porque puedes ser la persona más pintosa. Con el mejor físico. Tomar todos sus errores quizás que dije anteriormente. Pero si llegas a ser un buen usuario. Al igual como lo nombraban en el video anterior. Y llega y te ofrece algo. Y tú no sabes vender, negociar. No sabes cómo, digamos, abordar de la mejor forma a ese usuario. Quizás vas a perder dinero. Y quizás lo que puedes sacarle 20 dólares le sacaste 10 dólares. O quizás perdiste el usuario. Porque no supiste vender. No supiste decir un buen no. No supiste cómo de alguna u otra forma generar esas emociones. Que necesitas a través de tus palabras, comentarios inicialmente. Porque muchas veces no manejamos en inglés. Pero debo aprender a vender escrito. Más difícil aún incluso vender escrito verbalmente. Para poder generar esos buenos ingresos. Entonces también ese error es muy, muy, muy normal. En todos los gremios. Porque pensamos que simplemente esto es de llegar. De desnudarnos. De yo soy muy bonito. Muy pinta. O yo soy la más linda. Y llegaron el dinero por caído del cielo. O sea, llegaron y solamente sonreíste. Y tin, 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 y hija. Todo pasó así simplemente con sonreír. No. Acabas de venderte. Debes de saber cómo, digamos, cuáles son tus fuerzas. Tus fortalezas. Cómo generar mayor impacto en cámara. Cómo expresarte de la mejor manera. Entonces te invito a aprender a vender. Para que puedas generar muy buenos ingresos. Porque a veces hay incluso las ventas. Un buen poder de ventas. De persuasión. De saber comunicar. Puede ayudarte más. Que tener el mejor físico. No digo que no. Y esto es muy importante. Y más para el hombre. Entre más rayado. Entre más cuadrado esté. Mucho mejor. Porque es un poco más difícil. Que para las mujeres. Que de pronto teniendo unos buenos senos. No más. Pues va a generar buenos ingresos. Pues va a impactar un poco más. O va a llamar más la atención. Pero vuelvo a lo mismo. Esto si le metemos un poco más de capacitación. Nos va a ayudar a, digamos. No a que no sea importante. Pero que ese desequilibrio a veces de la belleza. O de ser el más acuerpado. Pues que pueda. No ser tan impactante o tan fuerte. Sino que también a través de las ventas. Pueda generar muy buenos ingresos. Nivelados con personas. Porque ahí vemos personas que pasa tanto con hombres. Tanto con mujeres. Que no son los mejores. Pero venden muchísimo. Y les va muy bien. ¿Y qué es? ¿Qué pasa? No tiene una habilidad de comunicar. Y su entretenimiento es muy, muy divertido. Muy diferente al resto. Y fuera de eso. Al comunicarse. Romper hielo. Y vender sus ideas. Y vender sus shows. Pues rebasan al resto. Y como en cualquier empresa. Siempre hay un mejor vendedor. Siempre está el vendedor promedio. O como siempre. Hay malos vendedores. Y por falta de capacitación. Desafortunadamente. La gran mayoría. Son muy malos vendedores. Y están simplemente enfocados. En la parte física. Visual. Tratando de vender. De una forma digamos. Más difícil. Que si rompo la parte verbal. Rompo hielo con ellos. Entro a esa intimidad. Un poco más con esos usuarios. Y de alguna u otra forma. Me sé vender. También esa es otra parte importante. Aprender a conocer. Cuáles son tus fortalezas. Tus debilidades. Y aprender a venderlas. De la mejor manera. Tanto en la vida. Como en el modelaje webcam. ¿Vale? Entonces. El día de hoy. Te quiero hablar con estos cinco errores. Quizás sean muy parecidos. Y se vean mucho reflejados. Porque es muy parecido. El tema del modelaje. Hombres de mujeres. Poco entraremos a la parte técnica. Que es donde cambiamos algunas cosas. Pero. Son de los errores más frecuentes. Que he visto. Que cometemos los hombres. Al iniciar a trabajar. Entonces. Como siempre. Recuerda. Que sin capacitación. No hay paraíso. Que es pensar. El primer error que creo que comete. En la gran mayoría. Pártelo. Hable suave. Sí, no. No necesitas gritar. Porque la cuadra. Se entere. Nice. ¡Adiós!